Sula Vamos arriba, dice, dice Ríe con ganas, con guapa, oe, oe Ríe con ganas, con guapa, oe, oe Ríe con ganas, con guapa, oe, oe Ríe con ganas, con ganas Cuajito, aplauso para Cuajito ¡Eh! ¡Vamos a estar Torillo de Atillo! Mira, hay gente que ha venido aquí al programa una vez, dos veces Pero hay gente que ha venido prácticamente toda la temporada completa Y los quiero agradecerles, en el día de hoy Ellos están allá arriba, Raúl Bu, el gran Junior Ya tú sabes Mira ¿Qué pasó, Cuajito? ¿Qué podemos hacer con el hermano mío que tiene un piquete allá afuera en guapa? ¿Un piquete? Sí, está molesto ¿Por qué? Espera un momento, ¡Morsi! ¡Morsi! ¡La madre que lo parió! ¡La madre que lo parió! ¡Pombre la canción! ¡Para! 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 ¿Qué música? ¿Por qué tú pones música? Pero si era la última vez No, estoy molesto ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo que qué me pasa a mí? Si Tatín llegó los otros días, le dan más tiempo que a mí Pero Tatín llegó los otros días, pero Tatín tiene 27 veces más trayectoria que tú ¡Esto es por trayectoria! ¡Claro que es por trayectoria! ¡Pues yo vengo desde San Sebastián! ¡Tú sabes los millas que yo tengo que coger! ¡Para! ¡Para! ¡Sebueno, sí! Ahí tienes toda la razón ¡Muchasas! ¡Tatín, te quiero! ¡Yo te amo! ¡Te quiero lejos de mí! ¡No! ¡La verdad que éste no sirve! Mira! Y yo quiero que tú me expliques algo ¿Qué? ¿Cómo es la cuestión? Se acabó la temporada, viene nueva temporada ¿Cómo es? Bueno, esas preguntas... Míralo a los ojos y dile la verdad. No, no me digas eso. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, Mametro! ¡Para, para! ¡Si aquí lo que hay es fiesta! ¡Claro que lo que hay es fiesta! Primero que nada y antes que todo quiero darle las gracias a unas personas que han confiado en mí todo este tiempo. Mira que es difícil. Les quiero dar las gracias. ¿A quién? A RobotePuertoRico. ¡Muy bien! ¿A quién más? ¡La más que chupa, Camilo! ¡Te quiero! Y yo también quiero darle muchas gracias y todo por confiar a Café El Coquí, el mejor de Puerto Rico. Y acuérdese que voy a seguir vendiendo por internet mis productos Puercu y van a estar ahí. Ahora, te digo una cosa. Yo para aquella esquina no voy. O sea, que ahora es internet Puercu. Sí, internet Puercu. Mira, yo para aquella esquina no voy. Allí está la tormenta mató a primo mío. Se llama Bartolo. Pobrecito, allá él asciende la tormenta. Ahí está Ferdi, mira, asciende la tormenta en las piedras. Mira, mira Bartolo, mira Bartolo. Y cuando lo mataron, lo primero que le cortaron, ¿sabe qué fue? Vamos a una pausa mejor y regresamos en breve. Usted nos cambia, mano. Viene con ella guapa. Viene con ganas guapa. Viene con ganas guapa. Oe, oe. Oe, oe. Viene con ganas guapa. Oe, oe. Ganan con ganas. Oye! Francesino Anilo. ¡Gracias!